Permiso. Sí, sí, despacio que no soy un paquete, ¿sí? Sí, sí. Vamos a hablar de Alfondo, hay sitio, porque resulta que Diego Montalbán no estaba mintiendo, señora. Ahora se está diciendo la verdad, le estaba dando un ataque al corazón. Y la única que le creyó fue la Yuli, que lo auxilió, lo ayudó. Él, ahí en la camita, levantó al día siguiente y obviamente no dudó en agradecerle. Chequero. Por acá, por acá. Por acá. Ayuda, por favor. No te vayas. Por favor, ayuda. Por favor, por favor. Por favor. ¡Vamos! ¡Opira! ¡Me quemó! ¡Me quemó! Tranquilo, señor. Tranquilo. No quiero quemarme en el infierno. No soy malo, no. ¿Quién eres, un ángel? ¿Dónde estoy? Está en una clínica. Ayer lo trajeron de emergencia. No me quemé en el infierno. Estoy vivo. Estoy vivo. Bueno, si está vivo es gracias a Yuli. ¿A quién? Yuli Flores, la enfermera que trabajaba en su casa. ¿Le debo la vida a la empleada? Dígame, doctor. Fue un empacho, ¿verdad? No. En realidad usted tuvo un infarto. Tiene que cuidarse más. Pero yo me cuido. Me dijeron que tiene bastantes días sin comer. Ah, la huelga de hambre. Bueno, eso fue una estrategia romántica. Bueno, se cometen muchas estupidezas con excusas románticas. Pero antes de eso, ¿cómo era su alimentación? Estuve experimentando con algunos ingredientes. ¿Qué ingredientes específicamente? Tierra. ¿Tierra? ¿Tierra, señor Montalbán? Pero no cualquier tierra. Tierra de distintos lugares del país para probar texturas, aromas, sabores. Señor Montalbán, usted es un sobreviviente. No juegue con su vida. No lo haré, no lo haré. No quiero volver a pasar por ese infierno. ¿Se puede? Señor Diego, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Pésimo, pero vivo. Bueno, me alegro que ya se sienta mejorcito. Ayer parecía que casi se iba. Sí. Pero por lo que me dicen, tú me salvaste la vida. No sé cómo agradecértelo. No se preocupe, solamente hice mi trabajito. Permiso. Sí, sí, despacio que no soy un paquete, ¿sí? Acá te tengo, te tengo. Esto por aquí. Ay, gracias. ¿Me parece o estás con pañal? No. Gracias, Yuli, de verdad. Si no fuera por ti, ahora seríamos huérfanos, de verdad. Ay, señorita, le hice lo que tenía que hacer mientras llegaba la ambulancia. La única que me cayó. Ustedes iban a dejarme morir como un perro. Tú también tienes algo de culpa, pues, Diego. Parecía una más de tus mentiras. Perdóname, papá. Pero si no lo hubieras hecho antes, te habríamos creído la primera. Gracias, Yuli. Te pasaste, mardo. Bueno, aquí están las indicaciones del doctor. A ver, nada... Pero, habla, ¿qué dice? Es que no entiendo nada, es letra de médico. Ah, yo se los traduzco. En la escuela no se enseñan a descifrar estos gravatos. A ver, nada de carnes rojas, ni alimentos ultraprocesados. El alcohol está totalmente prohibido, al igual que los cigarros. Hacer ejercicio diario y, claro, está nada de comer tierra ni huelgas de hambre. Admítelo, papá. Has estado jugando con tu salud. Sí, debo aceptar que me excedí un poco, que ya no tengo 20 años, bla, bla, bla. Ya me dieron ese sermón. Igual ahora tienes que cuidarte un poco más. A pesar de todo lo que haces, eras nuestro único papá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.